¿Qué tal cracks? El día de hoy vamos a reaccionar a Máximo Vanguera Y bueno cracks, agradecer a los que me recomendaron a Máximo Vanguera Yo había hecho un pedido de que me recomendaran al mejor portero ecuatoriano En este sentido me recomendaron a Máximo Vanguera Así que cracks, el link del vídeo del canal al que vamos a reaccionar en la caja de descripción Cracks, arrancamos con Máximo Vanguera Es un jugador ecuatoriano de 34 años de edad Se desempeña como portero, su pie más hábil, más importante, su perfil es el pie derecho Actualmente juega en el Nacional y tiene contrato hasta agosto de 2020 Así que cracks, arrancamos Y bueno cracks, arrancamos con Vanguera Me recuerda mucho por la gorra a Calero que jugará en el Pachuca Vamos a verlo ahí La primera saliendo, saliendo, que nada Parece que la rozan simplemente Con gorra de noche papá, con gorra de noche Bien parado ahí, tranquilo Un 87 mide este arquero Uy que paradón ahí, que reflejos el muchacho Que reflejos, que resorteo de piernas Muy bien, recorriendo, recorriendo Hizo bien el recorrido 1, 2, 3 Y ahí viene Bote peligroso a veces para los porteros Bien reaccionando Ok, reaccionando Uy que paradón, se mandó Vanguera Exjugador del Barcelona SC Dejen saber en los comentarios por qué cambia de equipo Qué pasa ahí, si es muy buen portero Uy solito quedaba el delantero Vanguera a una mano Parando ese tiro A ver vamos de nueva cuenta Uy paradón Achicado Uy portero sin suerte No es portero Y Portero sin suerte No es portero Paró dos Y una no entró Qué paradón Me gusta que los arqueros vuelen Que rifen el físico Qué paradón Se avientó señor Vámonos Uy bien, bien Ahí achicando El larguero Así que Bien Como sale Se mantiene ok Bien ahí Le aventaron la carrocería Buena papá Buena Bien tranquilo Vámonos Salimos Y sale rápido Ahí con el Barcelona Uy qué paradón Iba para gol olímpico Mete la mano por arriba Y qué paradón Se mandó Vanguera Portero importante Portero importante Con carácter Gritándole a la defensa Qué paradón Se mandó señor Qué paradón Buen portero Buen portero Buen portero Buen portero Buen portero Uy Quedó solo Mano a mano Buen portero Uy bien Leyó bien Leyó bien la jugada Ya venía saliendo Leyó bien la jugada Un portero Pocos porteros Pueden leer bien la jugada Muchas veces Aguantan más Qué pasa ahí No está solo Del otro lado Le va a probar Uy qué buena Papá Qué buena Muy peligrosa esa jugada Muy peligrosa esa jugada Pero Vanguera Saliendo avante Ok Bien Muy bien por Vanguera Uy Bien ahí Escupió Bien la reacción O sea No olvídenlo La reacción fue Rapidísima Vámonos con Otro video De este muchacho Vamos a verlo ahí Uy qué buena jugada Qué buena jugada Uy qué para dónde Vanguera Papá Qué paradón de Vanguera Cambio Uy bien Uy quedó Uy quedó Uy se me Pensé que se Caía Y no Se levantó bien Salió fuerte Qué paradón Papá Iba A ver de penal Vamos a verlo Vamos a verlo Cómo se mueve Moviéndose Marcó dos pasos Ahí adelantito Bien 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 Pero no Todos los porteros Lo hacen O sea no digo que esté mal Al contrario Qué paradón El penal es 50-50 Bien paradón Ahí metiendo las manos Para que no pase nada En su arco Uy qué buena Uy qué buena jugada Ok el paradón Bien En dos tiempos Recuperamos Y vámonos No Qué mal pase Y Vanguera A solucionar Bien Solucionando Vanguera Y qué error de la defensa Qué error de la defensa Y Ecuador Está en el número 14 De las mejores ligas Del mundo Así que Nivela Nivela Uy qué buena salida Rifando el físico Vanguera Muy bien Está en el En el lugar 14 O sea qué nivel Hay en esa liga Bien Qué centro Vanguera Uy rápido Debe milésimas de segundo Para no equivocarse Uy quedaba mano a mano Mano a mano Bien achicado Bien achicado Qué pasa Déjenme saber en los comentarios Por qué Se va del Barcelona Bien achicado Ya quedaba mano a mano El delantero Y Vanguera Parándola Con carácter Portero con carácter Bien Salimos Ok Perfecto Otra vez Recostando Nada más Y vámonos Uy Se le iba Se quedó Se estaba quedando Corto Vanguera A ese bote En la espalda Del defensa Necesitamos que vuele ya Que vuele Que vuele Otra A eso me refería Su reacción rápida Bien peleando Peleando ahí Uff Palo Uy qué buena reacción Qué buen regreso A ver Bueno para atajar penales Bueno para atajar penales Qué buena Y bueno Cracks Ahí está Vanguera Un buen portero Desde mi punto de vista Tiene buenas reacciones Reacciona rápido Dos o tres jugadas Que parecía que se le iban Regresa La pala Los penales Es muy sereno Muy tranquilo La verdad es que es muy buen portero Así que cracks Dejense en los comentarios Qué opinan de Máximo Vanguera Un portero Me recordó un poquito A Calero Que jugara en el Pachuca Algo importante De la posición de portero Es que puede ser muy longeva Muy pero muy longeva Ya que se puede ir Hasta los 40 42 años Como portero profesional La verdad es que es una de las posiciones Más complicadas Porque regularmente Si te equivocas Puedes echar a perder el trabajo De todo el equipo Pero La verdad es que es muy Vista para el ojo La verdad es que Esas voladas de los porteros Exquisitas Así que cracks Déjense en los comentarios Qué opinan de Vanguera Qué opinan de este video Recomiéndeme cualquier jugador De cualquier parte del mundo Ya sea un partido Por qué no Así cracks Disfruten el fútbol Y nos vemos para la próxima Bye